hola amigos bienvenidos a mi espacio de misterios de conciencia y de cosas que tienen que ver con la sabiduría el día de hoy voy a tocar y abordar este tema relacionado con la fe y el conocimiento ya que anteriormente en otros vídeos algunas personas me habían preguntado dónde obtenían esta información la que yo expongo en mi canal y de esto decidí hacer este vídeo la fe y el conocimiento qué papel juega cada uno cuál es más importante para comenzar el vídeo quiero ponerme de ejemplo los vídeos que yo subo y de esta manera poderlo comprender un poco mejor básicamente lo que yo coloco en el canal es un porcentaje de mi experiencia y otro porcentaje de experiencia de otras personas a las que yo considero personas sabias o personas que pueden tener una verdad en qué me va a lo que pasa o cómo juzgo yo o cómo decido si una persona tiene una verdad o no simple y sencillamente me voy por lo natural tratándolo de ver desde un punto de vista objetivo y sin prejuicios sin nada que me haya enseñado por supuesto alguna religión u otras conductas de la sociedad si esta persona lo que dice es puro y funciona aparte y coincide de cierta forma con lo que yo he vivido en mis experiencias entonces lo tomo como un buen elemento para que sea una buena verdad sin embargo nadie tiene la verdad absoluta yo no tengo la verdad absoluta mis vídeos la tienen incluso ciertos libros que dicen que tienen la verdad tampoco tienen la verdad absoluta porque estos fueron creados por hombres también yo trato de mostrar lo que a mí me ha funcionado y de una manera natural fluida y espontánea lo que yo muestro es como un tipo un estímulo para que tú busques tu propio camino y experiencia y uno puede entregarte mi experiencia o mi conocimiento te puedo poner un ejemplo muy fácil yo te puedo decir yo hago viajes viajes astrales tú me dices ok realmente te creo que hagas viajes astrales pero si tú por tu propia experiencia no has vivido los viajes astrales entonces no tienes el conocimiento del todo lo que tienes es fe fe en algo la fe le da paso al conocimiento cuando tú tienes fe en algo estás muy cerca realmente eso es muy bueno pero no tienes el conocimiento del todo y esto va dirigido un poquito a aquellas personas que son escépticas que quieren tener todo el conocimiento sin antes tener un poco de fe la fe básicamente es que tú crees en algo sin embargo no lo puedes tocar o no lo puedes manifestar pero todos los grandes los grandes inventores o conocedores filósofos antes de haber encontrado una verdad tuvieron que pasar por un proceso de fe es decir para yo poder encontrar algo en las estrellas por ejemplo primero antes tuve que suponer que existía de algo me base para que existía esto se llama la fe y después de un determinado tiempo yo constate que realmente era así entonces en ese momento se convierte en un conocimiento también las religiones han malinterpretado o malintencionado esto de la fe ya que te dicen que debes de tener fe en dios pero solo hasta ahí nunca puedes ir más allá de la fe por ejemplo tener fe en dios tienes fe y sabes que existe pero realmente lo has sentido en su totalidad para poder decir realmente yo sé perfectamente que dios existe entonces allí es cuando hay una pequeña diferencia entre la fe y el conocimiento te lo repito cuando tienes fe estás muy cerca realmente esto es muy bueno pero cuando quieres el conocimiento ya estás completamente lleno todas aquellas personas que quieren llegar directamente al conocimiento como los científicos o los escépticos sin pasar antes por un proceso de fe es un pensamiento bastante ingenuo recuerden la fe es necesaria para la espiritualidad para darle paso a ciertas cosas que no conocemos por ejemplo esto que hemos estado hablando últimamente que son los poderes del ser humano primero tienes que tener bastante fe en ellos para poderle dar paso para poder adquirir o sentir realmente esta habilidad y de esta manera se encuentra la verdad la verdad que es única y es innegable para concluir con este vídeo quiero decirte que el conocimiento no se encuentra en otro lugar más que dentro de ti y esto no te lo dice la iglesia ni las religiones te lo dicen pero te dan vueltas y de repente te marean o te dicen alguna otra cosa que no es y que debes de buscar en otro lado y que tienes que estar regresando a ciertas religiones y muchas otras cosas pero realmente todo se encuentra dentro de ti y hace falta un pequeño granito de fe en ti para poder darte cuenta de todo aquello que nos rodea esto se llama el conocimiento del ser una vez que conoces tu propio yo ya no hace falta conocer nada más espero que te haya servido este vídeo para tu búsqueda espiritual seguimos aquí y nos vemos hasta la próxima amigos adiós y y y Gracias por ver el video.